Cuestiona significados establecidos, proponiendo nuevas lecturas. ¿Acaso un naufragio decimonónico no es una buena metáfora para definir nuestro hundimiento contemporáneo? La obra del madrileño Mateo Maté se carga de simbología, incluso cuando maneja objetos tan cotidianos como una pajarita o un barco de papel. Su obra se puede admirar en la Compostelana Galería 30. Mateo, bienvenido a Galicia y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Empezamos con un cuestionario breve para conocerte. Nómada, con mucho tesón, optimista y ¿qué más? Con mucho tesón, optimista, trabajador y... ¿Honrado que tienes cara? Ay, a mí pesar. Cuesta. ¿Cuándo decides que quieres ser artista? Hoy, eso no fue una decisión. Eso viene de niño y quizá fueron las actitudes que fui desarrollando y de niño ya pintaba, dibujaba, me fascinaba. ¿Qué más valoras en los amigos? ¿Qué están ahí? ¿Qué son como casa? ¿Imaginación, suerte o trabajo? Todo junto. O sea, sin trabajo, sin imaginación, evidentemente, no vamos a ningún lado. Sin trabajo para poner en marcha las ideas, no se conseguiría realizarlas. Y con un poquito de suerte, insistiendo mucho, la suerte la encuentras. Por lo que fabulas, y además fabulas muchísimo en la cama, se ve que te cuesta levantarte. Últimamente sí. Bueno, después veremos esas series de camas. ¿Cuáles son tus sueños y cuáles tus pesadillas? Bueno, pesadillas realmente no tengo. O sea, soy bastante optimista en el sentido corriente de la palabra. Ahora, siempre estoy ideando cosas nuevas, intentando llevarlas a cabo. Quizá tengo miedo puntual a veces de no conseguir hacer cosas. Pero poco más. Vitalmente no tengo pesadillas. ¿Eso es a lo que más temes en la vida? Ese miedo que dices de que no te salgan cosas. Sí, una especie de vértigo a un vacío. Que quizá de joven se producía a veces el que, bueno, una exposición, no tengo estos proyectos, ¿cómo los soluciono? Y ahora ya no me da miedo, es lo que me gusta. Y hablando de proyectos, ¿cómo ves tu futuro? Un futuro que también para el mundo del arte se ha puesto negro. Bueno, no creo que esté tan negro. Sencillamente está cambiando. Entonces, yo soy optimista. Son tiempos de hacer. Y venimos de tiempos de especular. En todos los niveles, en arte también. Con lo cual, vienen tiempos de hacer. Bueno, tiempos de hacer y de deshacer. Porque realmente esta serie que presentas en 30, que es el subtítulo, viene muy de atrás. En concreto, del año 94. Bueno, yo trabajo en series que las abro un año y no las cierro nunca. Entonces, igual tengo 20 series a la vez, casi incompletas. Hay obras que nunca pude hacer de esa serie. Y las estoy acabando ahora. Y bueno, también es una serie con la que me reencuentro en esta época también de cambios y movimiento. Y parece que, Mateo, quieres entrar dentro de las cosas, de los objetos. Bueno, a tal punto que rompes el bastidor, lo doblas y se convierte casi en una naranja. Me refiero a estas piezas enrolladas como cilindros. Bueno, sí, te estás refiriendo a unos cuadros que, irónicamente, titulo mondados. Porque están cortados con una cuchilla. Y con esa forma de representar clásica, los uso para representar de otra forma, de otra manera. Es como si para que hubiera un tipo de estética o una forma de representar hubiera que matar a la anterior. Estas formas, bueno, ya has hecho muchas series anteriores en las que los objetos pasan a ser otra cosa. Por ejemplo, los hornillos de una casa se convierten en mapas de España. Las habitaciones, mesas también, España, España. Bueno, España. Hay objetos de todo tipo que tienen otros usos. Digamos que el poder iconográfico de cada objeto, incluso de cada idea o de cada imagen de vídeo, de anuncios o demás, tiene un camino. Entonces, yo, es como si mi trabajo, con mi trabajo tuviera una raqueta y como un tenista le doy otra orientación. Entonces, bueno, digamos que enriquezco o cambio la forma de ver la realidad. Ahora estamos viendo Disneylandia, el mundo, con los objetos, juguetes, que es un icono, bueno, los juguetes, muy empleados por ti. Bueno, los empleo, verás, ¿para qué? Los empleo para hacer viajes. O sea, viajes a escala. Viajes a escala por mi casa o por mis otros objetos. De tal forma que casi los objetos, los juguetes en sí no los ves, pero viajas en ellos. Viajas en un coche, viajas en un tren y viajas por mi cama, viajas por una ciudad recreada con mis cosas. Precisamente por tu cama, me apetece pararnos, porque son muy sugerentes lo que da una cama. Bueno, a tal punto que incluso has ideado un vídeo, una película, en la que se convierte en un territorio, con montañas, con descampados, con casi lagos y todo tipo de historias que, bueno, que te he espectado. Sí, mira, es una serie de trabajos que hice como reacción. También es una serie relativamente antigua. Y es cuando empecé a, es como un revulsivo al gran espectáculo en el que se había convertido el mundo del arte. Me propuse hacer una exposición sin salir de mi cama. Entonces, mapeé mi cama, cartografié mi cama, incluso, como comentas, grabé una película en mi cama, con unas microcámaras pequeñitas, y era como una gran aventura, como un homenaje a John Ford. La cama se convertía en un paisaje... Del oeste, en este caso. ...enorme, desértico, en el que, bueno, pensabas que te habías dormido en la cama y te habías despertado en ese sitio que resultó luego otra vez ser tu cama, pero bueno. Para ti, lo importante son las ideas y no las apariencias y los contactos sociales. Uy, madre, eso es cambiar. Pasamos del tema de mi obra a ver cómo percibo, vamos a decir, el entorno artístico, la forma de percibir arte. Bueno, considero que un artista es alguien que comunica a los demás, que se abre un hueco en sus mentes y les comunica otras formas de ver el mundo. De tal forma que, bueno, dependiendo también del nivel intelectual, capacidad y tal, pues cada uno accede a un tipo de lenguaje artístico. Mencionas, quizá, el hecho de las relaciones artísticas, es porque el mercado se basa más en relaciones y en formas de mover un tipo de producto que en el propio lenguaje artístico, y eso es cierto. Gran parte del mercado no tiene que ver mucho con el arte. O está muy uniformado. Y ver propuestas, cada vez que presentas una exposición, pues novedosas, no es tan fácil. Bueno, eso es lógico. O sea, hasta los comisarios, artistas y todo el mundo tienen una forma de ver en una época y, aunque parezca que no es conservadora, sí lo es. Es decir, salirse de ahí es muy difícil. Se forman clichés en los que ahora se tiene que hacer el trabajo de una determinada forma y no de otra. Y es conservadora ver una antigua batalla del XIX en que la conviertes tú. Esa manera es conservadora. Bueno, no es tan importante de qué época es, sino la forma de mirar. Es decir, la forma de mirar es la que cambia. Y esa batalla, ese derrumbamiento, parece que es lo que nos pasa hoy en día. Que todo se ha caído. El propio cuadro que se cae por los suelos, desbaratado, deshecho. Bueno, he dejo de conocer que he retomado esas series y esas obras precisamente por su actualidad. Hay otras series en las que también trabajo con el tema de la casa, cómo se deshace y cómo se desarma. Y también es precisamente por esa actualidad. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Mateo, porque en pantalla tenemos a tu galerista de aquí de Galicia, Asunta Rodríguez, y esto es lo que nos comenta sobre Mateo. La que se inaugura el jueves va a ser la segunda exposición de Mateo en la galería. Pasaron años desde su primera exposición. Y cuando visitamos el taller, Chus y yo, para seleccionar la obra, Mateo nos dijo, bueno, en 30 vais programando estrella tras estrella, cosa que evidentemente a mí me dejó muy halagada. Entonces, ahora lo que yo quiero decirle es que la suya va a ser la de una estrella más en el firmamento de 30. El trabajo de Mateo tiene una característica fundamental, que es un trabajo muy personal, muy diferente al de cualquier otro artista, tanto español como internacional, pero al mismo tiempo muy diferente entre sí. Él trabaja en series diferentes, que va alternando en el tiempo, y formalmente, aparentemente, ninguna de ellas tiene que ver. Puede resultar sorprendente al espectador que vea la exposición en 30, el hecho de que la mayor parte de las obras están fechadas en los años 96, 97. Pero como es un trabajo que reflexiona sobre el mundo del arte, sobre los objetos en el mundo del arte, y los convierte, los pervierte, los subvierte, dándoles una lectura nueva, y era un trabajo muy desconocido, nos pareció muy oportuno enseñarlo en Santiago. ¿Añades algo? No, muchas gracias a Asunta. Y desde aquí le tengo que darle enhorabuena por la programación que tiene y ha tenido, porque sí es cierto que es de las pocas galerías que han expuesto a los buenos artistas españoles, a los que yo he considerado hasta mis maestros. Es decir, yo estoy orgulloso también de estar en una galería donde ha expuesto tanta gente a la que respeto. Nosotros también estamos muy contentos, de hecho solemos entrevistar a los artistas que han pasado por su programa. Por cierto, ya ha pasado Óscar Seco, con el que compartes taller. Y yo diría que hay algo que compartís. No sé si en vuestra obra está lo militar. ¿Hay algo de influencias? Bueno, plásticamente yo creo que no, pero sí ese punto de vista de que vemos la guerra a nuestro alrededor, algo de eso sí que hay. Vale. La guerra y a los militares camuflados. Vamos a hablar de esa serie que también presentaste aquí, en Trincha, que se llamaba Paisajes uniformados. Bueno, a tal punto que llegaste a uniformar hasta la vivienda completa. Bueno, esa serie de cuadros es la primera vez que vuelvo a pintar, por decirlo de alguna forma, a pintar desde la facultad. Es pintura sin pintura, porque son cuadros impresionistas y preimpresionistas. Son corots, constables, hay algunos nórdicos, rehechos con camuflajes militares, como una especie de pascord de imágenes. Y quería trabajar con la idea para demostrar la militarización del arte, como también el arte no es un invento tan inocuo ni tan bello como creemos que es. Entonces, estos paisajes uniformados, lo que intento demostrar con ellos es que el camuflaje militar, que es un arma, es un invento de los impresionistas. Suena muy distante, pero veréis que no lo es. Nos lo explicas. Nos lo explicas. Los artistas impresionistas descubrieron cómo la retina, cómo el ojo humano percibe de un golpe de vista las manchas de color, luces, formas, y las transmite y las traduce en pequeñas pinceladas y manchas también de luces y colores. Y cómo ese descubrimiento otros artistas, unos años después, una década, dos décadas después, dieron los códigos a los ejércitos, a los militares de todos los países europeos, para desarrollar el camuflaje, para camuflar armas y soldados. ¿Cuánto valen tus huesos? Lo digo por la exposición Reliquias de Artistas, en las que vende su cuerpo. Bueno, es una serie también irónica que parodia el mercado del arte y también parodia la forma de ver el arte por los visitantes a las exposiciones, de tal forma que trato el cuerpo del artista, ironizo con el mercado en el sentido de que se venden más las obras de arte por la firma que realmente por el lenguaje, o vamos a decir, la carga artística que tienen las obras, que en general en el mercado es bastante escasa, y prima más la firma, como si fuera una reliquia. Ironizo con esa especie de acto de venta y de precio que tienen objetos, por sencillamente el motivo, por el hecho de que hayan sido tocados por el artista, como si fueran reliquias. Bueno, el hecho también de la veneración irracional que hemos tenido en Occidente desde siempre. Bueno, la actitud del público en las exposiciones es muy curiosa. Nos creemos ateos, pero nos comportamos como en un templo. O sea, pensamos que el arte nos va a redimir, que hay una cierta trascendencia en el arte, y es sencillamente artificio también. Evidentemente en el pasado, tanto la Iglesia como todas las religiones, han usado el arte, precisamente ese artificio, para rodearse y ofrecer esa grandiosidad y asociarse a ese hecho divino. Pero el arte no nos va a salvar, tampoco. Hablas de un universo personal, aunque en ocasiones retrates la vida de otros. Me refiero a esta instalación que hiciste en Santo Domingo de Silos, en la que estudiaste a los monjes y representaste todos sus atributos. Bueno, fue una pieza deliciosa por el hecho de que estuve conviviendo con ellos. Y fue un reto, porque yo siempre había trabajado conmigo mismo, con mis objetos. Había hecho viajes por mi casa, como digo, por mi cama, por mis mesas, por mis viajes, por todas mis cosas. Y el reto fue convencer a los monjes de que me prestaran todos sus objetos, que son muy parcos y muy escasos, pero que son para ellos todo su universo, nunca mejor dicho, y hacer un viaje por ellos, ensalzarlos, de tal forma que en ese viaje casi espacial por sus objetos, toman una dimensión cósmica. Penden todos de un hilo, volando. Penden todos de un hilo, casi no se ve, porque la cámara no tiene definición, y hay una cámara que viaja por ellos como si fueras en una nave de 2001, de la película 2001. ¿Qué es la cultura? ¿Es ese reducto donde se esconde la imaginación? Bueno, imaginación, los humanos tenemos todos, ya sea para los científicos, yo creo que los artistas, como en otros sectores, pues tenemos intuiciones y tenemos la capacidad luego de desarrollar, con esas intuiciones, de desarrollar otros mundos. Evidentemente, todo tipo de artistas, cuando hablo de artistas, hablo de cineastas, hablo de literatos, evidentemente. Yo creo que sí tenemos esa capacidad de mostrar a los demás otras formas de ver el mundo. Y vamos a hacer hincapié en estas obras que expones en la galería, porque ¿qué forma tan diferente y tan original? Vamos a explicar que son piezas, copias de cuadros representativos de la historia del arte que tú has solicitado a determinados museos. Son reproducciones bastante fielmente reproducidas en las que se titula Hacer y deshacer. Realmente, en estas obras, quizá las que mejor lo describen son las piezas que, con papiroflexia, hago con esos cuadros, hago una pajarita, hago un pájaro con un cuadro de una cacería de pájaros, o unos barcos con una batalla naval. Y, bueno, como si de un ave fénix se tratara, nuevos objetos artísticos viven o nacen de la muerte de otros objetos artísticos. O un nuevo lenguaje artístico vive con la muerte de otros lenguajes artísticos. ¿Y cómo ha ido evolucionando tu obra? Porque estas series antiguas, fíjate, que se ven como tan contemporáneas, ¿cómo has visto desde tus primeras piezas aquellas esculturas en metal, si no recuerdo mal, cómo valoras esa evolución? Bueno, sí, como comento, un artista yo creo que es alguien que va haciéndose un mundo y va haciéndose un hueco en las mentes de los demás, porque vas generando unas obras que, si es posible, quedan, y si no quedan, pues, bueno, los tiempos te borran. Entonces, bueno, hay obras antiguas que yo creo que siguen siendo válidas y que siguen tratando de temas que siguen siendo vigentes. Hay temas que, aunque pensemos que las épocas cambian, nosotros, nuestras batallas, todos seguimos igual, sigue igual. Un tema muy interesante es las batallas, nuestras batallas del día a día, las compara con grandes guerras mundiales, el acto de comer con una guerra. Esa serie realmente es interesante. Bueno, mezclo, sí, en toda la serie Nacionalismo Doméstico, mezclo la iconografía, intercambio, incluso, iconografía doméstica y nacional. Vamos a decir, de naciones. Pero a todos los niveles, ya sea de forma del lenguaje, imágenes, visuales, objetos, etc. Lo estamos viendo ahora en pantalla, me parece. De tal forma que, pues, en los vídeos parece que se está preparando una cena y acaba una batalla y al final no sabes dónde estás, ¿no? Si comiendo, matando a otro. Pero tiene su sentido. O sea, para comer hay que matar. La guerra es otro acto de conquista. Es decir, lo que se pretende tanto el hombre al comer como al emprender una guerra es conseguir la energía de otros. Y eso hace que tanto la herramienta, o sea, la ferralla, el hierro, las herramientas y tal, sobre todo antes, y muchos ritos tengan mucho en común. En muchas de tus series, bueno, en la de trabajar con los bastidores, con el propio lienzo, nos recuerdan de lejos a otros artistas como Ángela de la Cruz. ¿Cuáles pueden ser tus referentes artísticos? ¿Con quién te identificas? Bueno, me identifico más con otros artistas por ideas que por resultados plásticos. Cada, ahora mismo, plásticamente, como en casi todos los sectores, hay una oferta tremenda. Hay muchísima gente trabajando. Pero como novedoso, ya hay menos. ¿Estamos de acuerdo? Como novedades originales. Bueno, en el mercado originales hay menos. Como en todo sector, las cosas originales no se venden. Es decir, lo que más se vende en el mercado son lenguajes ya conocidos por el público. Es decir, si ahora se presentara un miro nuevo, no se entendería, no sería comercial. Entonces, lenguajes nuevos nuevos es muy difícil que sean asumidos o vendidos rápidamente. Casi todo lo que hay en el mercado es algo relativamente fácil. Y luego, el tema de los lenguajes de los artistas, a mí me parece más importante el mundo, tanto plástico como conceptual, que genera un artista, como que a veces roce a otros artistas. Que eso en todas las épocas ha sido así y no pasa nada. Pero lo importante es la densidad o la entidad del trabajo conceptual y plástico de cada artista. Bueno, pues si te parece ya, convocar a todo el mundo para que no se pierda la exposición. Y nosotros esperamos que cuando vuelvas con otra nueva serie, pues pases por el programa, Mateo. Aquí espero que estéis. Muchas gracias por todo. Mateo Mate, un artista que revisa la historia del pasado, pero para transformarla totalmente. Se mete dentro de los objetos, en el propio bastidor y lo subvierte para ofrecer una novedad. Y eso no es nada fácil hoy en el mundo del arte tan homogeneizado. ¿No me creen? Pues vayan a comprobarlo, Galería 30. Nos vemos como siempre la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!